Esa diosa gitana altanera Que rompe mi espera en el viejo café Lleva el fuego sagrado en el alma Que batiendo palmas le llega a los pies Siempre quiere meterse en la ronda Y que le respondan gritándole ¡Oye! Desafina su ronca garganta Si el tema que canta pretende esconder Baila, baila muchacha morena Y arranca esa pena que anda por aquí Ahí va ella gargosa y erguida Con paso de diva mirándome a mí Baila ahora de un patio gitano Que aprieta en sus manos el sol a la luz Baila, baila con todas las ganas Que acaso mañana no te vuelva a ver Siempre quiere meterse en la ronda Y que le respondan gritándole ¡Oye! Desafina su ronca garganta Si el tema que canta pretende esconder Baila, baila, baila muchacha morena Y arranca esa pena que anda por aquí Ahí va ella gargosa y erguida Con paso de diva con paso de diva mirándome a mí Baila ahora de un patio gitano Que aprieta en sus manos el sol a la luz Baila, baila, baila con todas las ganas Que acaso mañana no te vuelva a ver Baila, 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 baila Baila ahora de un patio gitano Que aprieta en sus manos el sol a la luz Baila, 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 baila Baila, 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 baila Baila, 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 baila Baila, 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 baila Baila, 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 baila